¿Dónde estarán? Salgan, salgan, de donde sea que estén. ¡Aquí estamos! Hola, Mimi. Hola, Kate. No las buscaba a ustedes. Estaba buscando unas papas. Mi mamá me pidió unas para la cena. Pero este árbol está vacío. Papas en un árbol. Pues, sí. Un poco de ayuda, por favor. Los conejos y los árboles no deberían mezclarse.